Ángel López Castañeda, Juan Follana Yapo, así como el director Alberto Caetano Choque y el subdirector Fernando Surco Arostegui. Esa es la información que tenemos de los rehenes. No sabemos si es que el herido que sale es un agente de los que han estado como rehenes o es otro de los agentes que de repente ha resultado herido en el momento en que se han enfrentado al inicio de este motín. También los internos, según lo que nos han informado, están tratando de repeler a los agentes del INPE que han ingresado para tratar de conciliar una situación y abrir un diálogo con alguno de los dirigentes de cada uno de los pabellones. Destacar también, Nicolás, que se trata de internos de los pabellones de alta peligrosidad, C y D, y que de acuerdo a lo que han manifestado los familiares habrían obligado a participar en este motín, en este levantamiento también a los delegados y representantes de los demás pabellones de menor peligrosidad, los que no son reincidentes incluso y por ello están preocupados los familiares. También se dice que hay más heridos, más personas golpeadas al interior del penal, pero que no pueden salir por el momento porque los obligan a permanecer en esta medida de fuerza y que han empezado la quema de mayor cantidad de material. Nos indican que son colchones, son colchonetas, espumas que han sacado del interior del penal de Socavalla. Los internos también han manifestado por teléfono comunicación telefónica hacia sus familiares que están protestando por el maltrato porque no reciben los beneficios penitenciarios a pesar de que se han transcurrido los años y que hay algunos que con este motín y con la requisa que han efectuado las autoridades del INPE ya no tendrían estos beneficios penitenciarios y por eso están protestando. Bueno, la situación aquí al exterior del penal de Socavalla, ya la policía empieza a cordonar un poco más la zona, a sacar a los periodistas hacia las zonas más lejanas, Nicolás, y están listos los efectivos del SWAT y también de la unidad del escuadrón de antimanifestaciones, antimotines, para ingresar en cualquier momento que lo dispongan las autoridades del INPE, pues el INPE está en manos de los agentes penitenciarios. Este es el panorama, lo que está sucediendo aquí, los familiares están llegando cada vez más, vamos a tratar de acercarnos a ellos porque están pidiendo, aunque no es posible, porque la situación es de sumo cuidado, están pidiendo a los familiares que ingresen, o que ingresemos los periodistas al penal para conocer bien la situación y saber qué es lo que está sucediendo. Vamos a conversar con algunos otros familiares que ya han llegado hasta acá. Señor, ¿usted ha venido a saber cómo está su familiar? Sí, tengo un sobrino acá y la verdad las cosas, no sé cómo no pueden entrar a la prensa, qué es lo que están escondiendo. ¿Usted tiene conocimiento de qué están reclamando? Mejores tratos para poder que sea tener una vida mejor, más tranquilidad, hay mucho abuso adentro, eso es lo que están ellos reclamando, eso es lo que pasa. Bien, ¿ustedes también quieren saber de sus familiares? ¿Sí? No. Señora, ¿usted está preocupada por algún familiar? Sí, mi hijo está adentro. Ajá, ¿qué información tiene? Tengo información de que están pidiendo ellos, los presos, que entre la prensa, una vez que entre la prensa todos se van a calmar, lo que quieren es decir la realidad, lo que pasa adentro. Eso es lo que están pidiendo señorita, por favor, si entre la prensa todos se van a calmar, va a haber arreglo todo esto de tranquilizarse. Bueno, esa es la idea, Nicolás, que tienen los familiares aquí al exterior del penal de Socavaya. Nosotros vamos a esperar cómo se desarrolla esta situación, cuál es, digamos, la decisión de la Policía Nacional y del INPE respecto a este motín que están realizando los internos del penal de Socavaya. Adelante tú en estudios. Gracias, Doris. Estamos al tanto de lo que ocurre en el penal de Socavaya en Arequipa. Los familiares piden el ingreso de la prensa. Y hay felizmente un diálogo, una negociación, entiendo, con la Defensoría del Pueblo, pero continúan cuatro personas retenidas. Vamos a... estamos atentos en cualquier momento, volvemos... Gracias.